Música Hola, en este vídeo os quiero explicar qué es el karma y cómo poder liberarlo tanto para nosotros como para a nivel familiar vale, esta es una pregunta que me hicieron en uno de los directos y bueno, tardé un poquito pero aquí está el vídeo bueno, comencemos por el karma lo voy a explicar de la forma más sencilla que sé digamos que todo es amor todo es amor y nosotros somos amor en proceso de descubrirlo en este proceso de descubrimiento vamos experimentando cosas vamos probando cosas distintas que nos hacen ver que realmente somos amor y que todo es amor en ese experimentar cuando nosotros aún no sabemos que somos amor hacemos daño a otras personas a otros seres porque hay veces que son animales, plantas ahí se produce digamos un atentado contra el amor o un, no sé, como un desnivel en el amor es como un bache de amor es como, uff, ahí no has experimentado justamente el amor este desnivel se tiene que nivelar de nuevo ¿cómo se hace? en teoría tú acarreas con culpabilidades o con lo que se llama karma ¿vale? el karma no es más que el que en tu interior tu alma recuerda que una vez le hiciste daño a tal ser y de tal forma cuando tú mueres en esa vida eres consciente de todo el daño que has hecho a los demás y ahí es cuando tú mismo te impones el karma que tú quieres o cómo quieres restablecer ese karma ¿vale? ese daño que tú le has hecho a los demás no siempre el karma se paga con sangre con castigo o con cosas así de desagradables el punto es que si nosotros en nuestro subconsciente pensamos o creemos firmemente que cualquier daño que un ser hace a otro se tiene que pagar o se tiene que restablecer con castigo decidiremos castigarnos a nosotros mismos en las vidas siguientes hasta que ese karma se se nivele ¿vale? si no creemos eso porque el castigo es que ha venido mucho muy marcado en bueno en tiempos no tan lejanos y entonces digamos que esa creencia del castigo la llevamos heredando generación tras generación pero no nadie te impone un castigo es porque tú lo crees así y crees que es la forma de restablecer karma eso es muy importante entonces ¿qué otra forma de restablecer karma hay? bueno si hiciste daño a seres sabiendo que todos somos uno puedes restablecer ese daño que hiciste en un momento dando amor a otros ayudando a otros entonces para restablecer este desequilibrio en el amor una de las formas es amar a ti y a los demás de esa forma digamos que aprenderás a amar al ser al que hiciste daño impidiendo que tu ser vuelva a atentar contra él o contra otra persona o contra otro ser en general porque ahora has entendido que ese ser es tan importante como tú y que todos somos iguales de importantes y que ningún ser puede atentar contra otro ni desearle mal ni hacerle mal vale esto respecto al karma individual ¿qué pasa con el karma familiar? menudo coñazo dicen muchos pues ya tengo bastante con el mío tengo que carrear con todo lo de mi estirpe vamos a ver el karma familiar no es más que todo aquello que tus antecesores no supieron o no pudieron liberar a nivel familiar no es que te cargues tú con todo sino que tú desde tu liberación desde tu proceso individual cuando reconoces que hay algún bloqueo que es familiar y tú lo desbloqueas estás desbloqueando a toda la familia digamos que lo que estás haciendo es cortando ese posible bloqueo hereditario de forma que tus descendientes ya no los van a tener y muchos preguntan ¿cómo sanar el karma familiar? primero no te agobies no eres superman no eres superwoman y no has venido aquí a liberar a todos tus ancestros de todas sus miserias no sigue tu proceso tranquilamente a tu ritmo sabes que tienes herramientas para liberación energética ¿vale? están los registros te pueden ayudar en tu caminar individual y también si localizamos algo familiarmente también lo quitamos luego hay pues algunas técnicas que son específicas de familias ¿no? que son las constelaciones familiares por ejemplo pues puedes reforzar puedes ir a registros y luego reforzarlo con constelaciones y puedes alternar hay otras millones es que hay millones de técnicas que te pueden ayudar yo hablo de las que yo conozco hay muchísimas técnicas que te pueden ayudar a liberar energéticamente y a restablecer actos de no amor que alguien en tu familia hizo o que alguien le asignó a tu familia porque hay veces que acarreamos con un mal de ojo o algo así porque alguno de nuestros antepasados no fue el arcángel Miguel ni muchísimo menos ¿vale? entonces ¿cómo se sana el karma familiar? sanándote a ti mismo en el proceso individual se te hará saber si es algo que viene también de tus antepasados si es heredado y si es así también una vez lo liberes tú se libera a tu estirpe a tu familia bueno espero que os haya ayudado el vídeo cualquier cosa que queráis que os explique ponérmelo en los comentarios y así yo me voy anotando todos los posibles vídeos y los voy subiendo ¿vale? y así pues os vamos ayudando en vuestro día a día y en vuestro despertar hacia el amor incondicional ¿vale? bueno espero que estéis bien un abrazo chao cada vida es una nueva oportunidad para ayudar tanto a nosotros mismos y aprender a amar a nosotros a amarnos a nosotros mismos ¿cómo sanar el karma familiar? ya digo en tu proceso ¿cómo sanar el karma? ¿cómo sanar el karma familiar? 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 Gracias por ver el video.